La Comunicación de Marruecos Tengo mucha hambre, mucha sed, por favor, ayuda. ¿Ya tienes hambre? Sí, señor. No dole patatillas, papá. Vaya la mierda. Cago en donde, no dole patatillas. Gracias, gracias, paisa. Ten cuidado que hay veces que viene un premio dentro. Aquí, mirad lo que es. Gracias, paisa. ¡Eh, paisa, paisa! Me ha tocado el premio. Me cago en donde. Mira, ¿qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Mira, si te sientes. Qué puta. Me cago en donde. Te ha tocado un viaje a Marruecos, tú. Esto ya me gusta. Ay, Miquel. Y hoy hace 10 años que me hubieran casado. Y podrían volver a hacer como cuando eran novios, ¿eh? ¿Y qué vau hacer? Pues que me hace ilusión, yo qué sé, que me venguis a cercar. ¿Te recuerdas que me vinías a cercar de Valle del Balcó? Sí, sí, sí. Idó, ¿qué hacemos? Ahora. Sí. Venga, vale. ¿Qué haces? ¿Vaig a abajo de la cabeza? Vale, ahora venc. Putas, quines ideas que tiene esta donna, cuña. María. 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 Cago en dena, cago en dena, quina hora baixa m'has perdut. María. Hombre, reina, de Valle, ¿sop qué? No, no puc avui, és que ma mare no me deixa. No, no puc avui, no, no puc avui. Dem. Eh. Saps la putada de en Joan? Quin, quin Joan? En Joan de la botiga. Què li ha passat a en Joan? Que va arribar a casa seva i se va a trobar a la seva dona amb un altre dintre dintre. Les va a portar dos tirs a cada un i llavors se va a suicidar. Tu ho he dit, ¿sagrat? Quan va ser això? Ahi. Cago en dena, quina sort. Com quina sort? Això és una tragedia. No, no, no. Per això és una sort, una sort molt grossa. Per què? Perquè si hagués estat despos ahí, el mort seria jo. Hola, Maribel. Hola, cariño. Oi. Ja és ton pare? Sí. Papà! Com anem? Què passa ara? Bones tardes. Bones tardes. Tu què vols? És el meu nòvio. És el teu nòvio? Venia a demanar la mare de la seva filla. Què? Si vol voler casar? Sí. Sí. Que ja has vist la mare? Sí, però sincerament m'agrada més la seva filla. Per cert, Joan, t'ho vio a demanar. I aquells etsams que anaves a Madrid, on te van anar? De Marbella. Vaig quedar el número 1 de la promoció. Per cert. He quedat. Ara som el jefe d'estació, d'estreny de soja. Ja estic a Sant Sardina. Joder, tu. Mira. Que narro de medeu. Mateu, vine. Vine. Eh, mateu et? Dona-li senora bona a en Joan, que l'han fet. Refer a s'estació de Sant Sardina. Me cago en dina, Joan. Jo de petit sempre m'han agradat molt els trens. Jo m'ha agradat-se a fer fer això de estació. I a mi també, que m'han agradat molt els trens. No me n'he pogut comprar cap mai. Molt difícil. Oi, tu que te n'entens, d'això? No. Mem, i ara, per exemple, si surt un tren de Palma cap a Soja, i un tren de Soja cap a Palma, aquí van a centres de Palma, centres de Soja, bub, 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 bub. Ja no m'ha esperat amb un compromís, Joan. Jo de petit, jo de petit, jo de petit, jo de petit. Què diria el meu cosí? Te ho cori. El teu cosí te rechevoren esos trens? No, però mai ha vist una bufetada de quesos. Socorro, socorro, que hi ha un hombre allí que se està ahogando. Rápido. Me cago en la leche, cariñena. Acércamelo a la orilla que no puedo mojarme las botas que son nuevas. Tranquilo, que pa' eso he hecho yo un cursillo de 20 años de primer auxilio. A este hombre lo salvo yo mismo. ¿Lo va a salvar de verdad? Sí, ya. 20 años en la playa del Molinar, de socorrista. Ah, me va. Tranquilo, maestro. Pero, pero, mi sargento. Mire, mi sargento, no vea usted que... Cariñena, coño, que estoy reanimando a este hombre, cállate, por favor. Pero, mi sargento, que como no le saque el culo del agua, va a nacer usted solo el estanque. Hola. 4,1... Te vil. 5,1... ¡Gracias!